La primera Proto-Video Performance. Antecedentes. En el plano internacional, en 1965, con la aparición del portapack de Sony, cuando el medio audiovisual adquirió la movilidad suficiente para grabar registros de performance en los espacios en los que tenían lugar. El registro tenía un sentido lógico en la intención de preservar o documentar para la posteridad una acción efímera. Un ejemplo de registro que podríamos denominar la primera Proto-Video Performance fue la acción protagonizada por el escultor Mario Poggi Estrema Doiro, Expreso, 1973, El Comercio, 1973, Rivera, 1973. El 15 de diciembre de 1973, en la playa Waikiki, Poggi cumple con una promesa anunciada un mes antes, noviembre de 1973, de lanzar al mar 10 de sus esculturas de onix, fierro y arcilla. Para ello, convocó a un público interesado y a los medios de prensa y una vez más reunidos todos en la playa leyó un manifiesto a la humanidad en el que expresaba su protesta contra todo tipo de postergación, atropello e injusticia social y se pronunciaba en favor de la paz. Concluido esto, entró al mar en una lancha, en compañía de un violinista y un camarógrafo que filmó toda la acción que consistía en arrojar sus esculturas al mar. El diario La Prensa reportó el evento en del día siguiente, la filmación fue realizada por Ernesto Leisten Schneider, quien la incorporó al Informativo Nacional de esa semana que se exhibía, obligatoriamente, en los cines antes de las películas. Texto extraído de la página 280 del libro El Mañana fue hoy, 21 años de videocreación y arte electrónico en el Perú, Billingual Edition, editada en diciembre de 2018 por ATA y los editores Max Hernández Calvo, José Carlos Mariategui y Jorge Villacorta, libro de 22 x 16 cm de 594 páginas.